Recibí comunicación de un conocido abogado de aquí de la ciudad de Resistencia y me manifestó con enorme preocupación que su mamá jubilada que vive sola no puede pagar la factura de luz. Le llegó 7.300 pesos. Es muchísimo. Es una abuela jubilada que ¿cuánto gana? ¿Llegará a 40.000 pesos? Tengo amigos en Recoleta. En Recoleta se paga de luz en un departamento de tres de dos habitaciones. Pagan menos de 1.000 pesos. Una abuela paga 1.000 en Buenos Aires y una abuela paga 7.300 en El Chaco. Y ese es el país que buscamos cambiar desde NG Federal. Pero también depende de ustedes, como de este abogado que se comunicó y me dijo no importa si soy peronista o radical, mi vieja no puede pagar la luz. No puede pagar 7.300 pesos de luz.